Yo me llamo Maikilio, porque nunca voy para el río Yo me llamo Chanchi, porque nunca tengo panty Yo me llamo, pero porque nunca tengo miedo No, aparte Maikilio, no digas que tú nunca tienes miedo Así mimita como tú le escuchaste, yo soy fuerte y no le tengo miedo a nada Ajá, que tú no tienes miedo, y qué pasa si viene a ti con una correa al aire Para eso está fácil, yo le digo, dame por aquí tío ¿Tú le tienes miedo a la oscuridad? Pero es que le tienes miedo a la oscuridad, es porque es bruto Maikilio, mira una rana ahí ¿A dónde estás para comerme? Para mí, ¿qué tú te estás haciendo? Que tú no le tienes miedo a nada Sigue preguntando, amiguitos, que yo si no le tengo miedo a nada Es que yo no sé qué preguntar, Maikilio Ay, hola, amiguitos, mira un pedo ¿A dónde, Maikilio? Tú eres pendejo Eres bromeando, amiguitos, para lo que tú decís Lera, lera, chanchi, pendejo Ajá, yo voy a ver si tú no eres pendejo, espérame ahí ¡Pendejo! Maikilio, no te salvas Ya que yo no me voy a salvar, amiguitos Mira, vamos a jugar, yo te voy a tapar las ojos Y cuando yo te diga, tú vas a sacar lo que hay adentro En esa caja ¿Y qué hay en esa caja? Tú lo vas a descubrir cuando meta la mano Bueno, está bien, tapame los ojos Pero no me lo apriete mucho, ¿me escuchaste? También, Maikilio, confía en mí Pero, amiguitos, no se ve nada De eso se trata, que tú no sepas nada Agárala acá Pero, amiguitos, ¿qué hago ahora? ¿La boca? Tú sí eres bruto, Maikilio Entra en la mano y dime lo que hay ¿Qué se me muere, amiguitos? ¿Qué te vamos a ir a ir? ¿Tú no eres guapo? Bueno, está bien Eso es Maikilio, ese pedo Maikilio, mire lo que veo aquí Un simple peluchito Un simple peluchito, amiguitos Eso tenía pelo Eso parece un rato Pero, Maikilio, abro los ojos Pa que tú pa que no te está hablando mentira Pero, me voy a andar a ver a cantigua Yo no le tengo miedo a esa cosa Pero, espérate ¿Y qué loco me está caminando por atrás? ¡Ah, un arado! ¡Ese chanchi, ese pedo! ¡Le tiene miedo a una araña! ¡Neralero! ¡Ey, Diale! ¡Ese no es una araña! ¡Ese es una hoja! ¡Abunda la caca! Maikilio, retrasa de cámara Me metió un meme en la boca, loco Miren, todo por un video, gente Miren ¡Caquete! ¡Dale! Me voy a caer Yo no estoy viendo nada, loco ¿Se ve bien ahí? ¡Aja!